Yo canto Gaita Zuliana como Cestila Ballet Para mostrar el poder de nuestra música indiana Yo canto Gaita Zuliana como Cestila Ballet Para mostrar el poder de nuestra música indiana Y con emoción el pueblo maracaibero Va mostrando al mundo entero su más genuina expresión Pa' que vean con qué pasión vive la gaita el gaitero Y con emoción el pueblo maracaibero Va mostrando al mundo entero su más genuina expresión Pa' que vean con qué pasión vive la gaita el gaitero Su cadencia y melodía es lo que el gaitero adora Lo que canta y lo que añora mi pueblo día tras día Su cadencia y melodía es lo que el gaitero adora Lo que canta y lo que añora mi pueblo día tras día Y con emoción el pueblo maracaibero Va mostrando al mundo entero su más genuina expresión Pa' que vean con qué pasión vive la gaita el gaitero Tiene un sabor verdadero Tiene un sabor verdadero que diluye la pasión Tanto pleno de emoción que enloquece al mundo entero Tiene un sabor verdadero que diluye la pasión Tanto pleno de emoción que enloquece al mundo entero Y con emoción, el pueblo maracaibero, vamos dando al mundo entero su más genuina expresión, pa' que vean con qué pasión vive la gaita el gaitero. Y con emoción, el pueblo maracaibero, vamos dando al mundo entero su más genuina expresión, pa' que vean con qué pasión vive la gaita el gaitero.